A la vista del gráfico semanal de los títulos de Endesa podemos apreciar cómo la corrección que se iniciaba a finales de 2016 forma parte del típico movimiento en throughback a la zona de soporte más inmediata anteriormente a resistencia. De hecho, podemos ver en el gráfico cómo los máximos de noviembre de 2015 y de octubre de 2016 han actuado ahora como soporte ante resistencia. Si a ello lo único es que los mínimos y máximos crecientes de medio plazo siguen intactos, solo cabe apostar por una vuelta a los máximos históricos en los 20,48 euros tras un típico movimiento en throughback a los primeros niveles de soporte. De conseguir superar los 20,48 euros, el título se colocaría por unésima vez en subida libre absoluta. Sin lugar a dudas, Endesa es la eléctrica de nuestro país que mejor aspecto técnico presenta el día de hoy y con mucha diferencia.